Informa en la voz del Galeras Pasto Una revisión exhaustiva del cumplimiento de la normatividad para las emisoras a radiales piratas comenzaron a adelantar el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Fiscalía 21 Seccional y la Policía Nacional con el fin de ejercer un mayor control a las estaciones que están elaborando al margen de la ley, algunas de ellas constituidas en empresas sin control ni de las alcaldías ni las gobernaciones. Según pudo establecer la voz del Galeras, varias emisoras están elaborando en Pasto y otros municipios con la figura de estaciones comunitarias, indígenas o de interés público y han superado los porcentajes de publicidad permitidos. Al respecto, el presidente del Consejo de Pasto, Edgar Erazo Sepúlveda, se comprometió a investigar por qué el operador que contrató la emisión de micronoticieros de esa corporación pautó ese servicio en una emisora considerada ilegal para el Ministerio de las TIC y en otra de carácter universitario estatal, la cual tiene expresa prohibición de contratar con otra entidad del Estado. Según la norma, las emisoras universitarias tienen a su cargo la transmisión de programas de interés cultural sin ninguna finalidad de lucro. El artículo 75 de la Constitución establece que el MINTIC es el único habilitado para ejercer el control y otorgar licencias para la radiodifusión, no el Ministerio del Interior. Según el artículo 10 de la Ley 72 de 1989, cualquier servicio de telecomunicaciones que opere sin previa autorización del gobierno es considerado clandestino y el Ministerio de Comunicaciones y las autoridades militares y de policía procederán a suspenderlo y a decomisar los equipos. De conformidad con el Decreto 2805 de 2008, las emisoras comunitarias pueden pautar hasta 15 minutos por cada hora de programación, de acuerdo con el número de habitantes del municipio, excepto sobre publicidad política. Una vez verificado el listado oficial de la Subdirección de Radiodifusión Sonora del MINTIC, aparecen como legales en pasto únicamente 17 estaciones, en AM y FM, donde no figuran ni Chukimarca Estéreo, la voz de Obonuco, la voz Quillacinga, Radio Latina, La Vía, la voz Amiga, entre otras 20 que figuran para el MINTIC como clandestinas o ilegales. Manuel Fernando Pince, información punto 25. Porque el espectro electromagnético es de propiedad del Estado, no es de los particulares, y hay que uno pues volverse licenciatario de esos, de ese espectro, alguna directriz sobre ese particular, porque pues hay, la verdad que Juan Pablo, de unos dos años o tres años hacia acá, pues se llenó el espectro de una gran cantidad de emisoras. Proliferación. Claro que sí. Y lo más grave, Juan Pablo... Unas con licencia, otras sin licencia. Ahora, el éfasis de las comunitarias es claro, no pueden comercializarse. Ni las indígenas tampoco. ...se pueden vender publicidad. Así es. No, y otra cosa, Juan Pablo, esta sí es una verdadera chiva, que nos acabamos de enterar vía WhatsApp. Nos comentan que el Consejo Municipal de Pasto ha contratado micronoticiero con una emisora, que está en ese espectro. Entonces... Hoy viene el presidente del Consejo. Sí, la verdad es que no nos parece grave. Grave porque, pues, o sea, se debe utilizar, o las emisoras legales, cualquiera, no estamos diciendo que... Como su nombre lo indica, comunitaria. Claro. Servicio a la ciudadanía, a la comunidad, sin retribución económica alguna. Claro. ¿Alguna particularidad sobre ese tema, coronel? Claro que sí. Como le dije yo hace un momento, nosotros atendemos todos los frentes que en materia de seguridad o quejas se puedan presentar. El tema de las emisoras no nos es ajeno. Desde el momento, pues, que recibí haciendo el empalme con el señor coronel Edu Invillota, que me entregó, me puso al tanto de la situación y les puedo dar un parte de... que nos permitan continuar con una investigación que ya se viene adelantando en coordinación con la Fiscalía 21, la Fiscalía 21 seccional de la Unidad de Gestión de Alertas y Clasificación Temprana y ya tenemos identificadas una serie de emisoras. Que son 26 piratas. Tenemos las frecuencias, tenemos los nombres, se está haciendo un trabajo, estamos esperando un apoyo de unos funcionarios que vienen desde el nivel central del Ministerio de... Excelente. ...de las comunicaciones y... Hoy de las TICs. De las TICs y... y bueno, se va a intervenir, se va a intervenir y también vamos a dar unos resultados en esa materia. Para este... Bueno, de pronto... En estos... En esta última semana me habrán escuchado decir y... Bueno, el Conor está diciendo que en los próximos días, en los próximos meses, unos resultados... Bueno, entenderán que... Ya están en marcha y en ejecución. Están en marcha. Y es un proceso. Los procesos investigativos toman... toman cierto tiempo, hay que seguir recopilando el material probatorio. Afortunadamente, llegó un momento donde toda esta serie de investigaciones van en una etapa media o ya casi finalizando y entonces... Casi que los... Que los... Que los logros los voy a dar yo. Entonces, es... Es una situación. Ahora, ¿hay material probatorio reservado que no se puede sacar al aire porque, pues, se daña la investigación? Sí, obviamente, pues, enuncio muy... Muy por encima. Es como para... Generalidad. ...manifestarles que tenemos conocimiento de la situación. Claro. Que estamos trabajando en ello y que realmente, pues, el enfoque es a dar los resultados. Gracias por ver el video.